hola a todos mis jóvenes caballeros espero que este mes que te pasa un día hermoso el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de un poquito de lo que se va a venir en el juego de one piece un t-rash en el cual es el personaje chiqui el personaje en el cual está basado en la última película no en la película de the one piece strong world en el cual yo me casi me confundo con the strongest porque son los dos parecidos tiene strong así que medio puede generar un poquito de confusión y bueno chicos este acaba de salir el trailer bueno en verdad no acaba de salir sino que salió ya unas horas disculpen si este vídeo lo estoy trayendo un poco más tarde pues porque recién acabo de llegar de trabajar y bueno tenía cosas que hacer aparte que hoy me llegó la nueva computadora así que bueno este descansa en paz mi vieja laptop buena compañera me acompañó por mucho tiempo hay que hacer un funeral vikingo chicos como es debido pero me ha acompañado por mucho tiempo y la verdad que estoy muy agradecido con ella pero ya tengo una nueva computadora chicos y bueno se van a venir cosas nuevitas tal vez en el canal vamos a ver vamos a ver ahora que tengo una computadora que está bastante bien bastante buena y mucho más potente obviamente que la laptop y eso me va a favorecer a la hora de poder subir contenido a mi canal chicos así que bueno también si quieren ver más relacionado de esto pueden verlo en el otro vídeo que acabo de subir no sé tanto que fue hace como dos días más o menos en el cual comento un poco de la ripiada de mi pc de mi laptop digo así como chicos el día de hoy vamos a ver un poquito el trailer yo ya lo vi en el trabajo este no es la primera vez que lo estoy viendo pero el tema que quiero analizar un poquito el personaje mientras pudiendo el tráiler ahora sí un poco mejor porque cuando lo viene el trabajo no estaba muy atento a las cosas y que bueno ahora vamos a estar un poquito más atento y vamos a chequear las diferentes habilidades así que bueno vamos a arrancar con esto chicos vamos a poner el comienzo en el cual me gustó esto que hicieron con una entrada en cgi ahí moviendo las piedritas porque este personaje como que mueve también un poquito más agorda un poquito también tiene cosas de esos de como la gravedad y cosas por el estilo que puede volar y todo lo demás que más acordar un poquito este a fugitora que es de mis personajes favoritos en todo one piece mi admirante favorito sin duda y tal vez de mis personajes favoritos de todo one piece y la verdad que me encanta fugitora es hermoso ese personaje la verdad que se merece un no sé un rework mucho mejor porque le hicieron un rework hace tiempo pero bueno ya me estoy yendo por la rama chicos y que bueno vamos a ver esto una vez y vamos a dar la play y bueno ahí ya tenemos allí que el diseño allí que está bastante bien en demand jugó soy el hombre que voy a conquistar al océano desde el cielo así que bueno ahí tenemos allí que el diseño está perfecto o sea los diseños de este juego son hermosos chicos son caicados del anime y del manga es impresionante chicos o sea me encanta cómo están hechos los personajes y para mí de los mejores juegos de one piece en el cual un diseño 3d se basa muy bien este como está hecho en el anime es espectacular por eso sacan personajes cada tanto porque es complicado tienen que hacerle encima la voz los diseños este los movimientos dobles de kilos o sea de ella costará bastante trabajo chicos por eso nos sacan cada tanto personajes y bueno ahora sí vamos a darle play y ahí tenemos otro war shiki así que bueno ya arrancamos con shiki y vemos la primera habilidad que es interesante que es esa habilidad que ahora vamos a analizar un poquito y bueno este es una o sea una victoria clara que voy a ganar dice ahí y bueno está acá dice otras cosas llamadas en inglés ahí vemos las kilos y bueno chicos vamos a ver un poquito para atrás vamos a analizar esto porque la verdad que los trailers de one piece un tirón son bastante cortos porque ya arrancan con todo no te muestran mucha cosa tampoco para estudiarte tanto y bueno ahí podemos ver la primera habilidad la primera habilidad es que tira como unas piedritas y se va para adelante esa habilidad me resultó bastante interesante miren tira como esas piedras y se va para adelante y después como que aparece detrás y no sé le pega un golpe y como que lo dejan tremor del personaje eso me resultó bastante curioso esa habilidad yo la veo bastante interesante este no me gustó mucho me gustó mucho a mí es la verdad es sincero me gustó mucho esa habilidad y bueno pues ahí le dan un ataque y lo empuja también así que bueno ahí vemos este que se ríe gg xd este bueno ahí captura la bandera y ahí está haciendo unos golpes básicos que está atacando a garp y podemos ver que son como más o menos tres hits o sea tal vez este personaje no va a tener muchos combos no va a ser tanto para el tema de los boss battle porque los boss battle por lo general sirven personas que hagan mucho combo y mucho daño este personaje no parece que sea el caso que haga muchos combos pero bueno una de esas se puede tal vez utilizar bueno ahí vemos que atacó garp el ataque básico y ahora vamos a ver el skill que no sé si es el skill 2 o qué pero ahí está haciendo como una patada y no sé bien roger está ahí que va a comer piso roger con una patadita y que le metió y bueno ahí cae con una patada en el cielo no sé es una patada que hace en el aire y como que destruye todo y hace como un corte este corte ahí en el piso y bueno chicos eso más o menos todas las habilidades del personaje así que bueno vamos a voy a comentar un poquito lo que me parece a mí que va a ser este personaje primero que nada este personaje yo les considero que va a ser un personaje runner me parece que va a ser runner porque esta habilidad por ejemplo la primera que vimos parece muy de runner o sea es como que tira no se tiene un avance muy rápido y esa habilidad podría ser perfectamente para un runner para ir a tratar de rullar y capturar la bandera central por ejemplo o sea esa habilidad la veo bastante interesante para un personaje runner y que las miren les voy a comentar chicos este personaje para mí no va a ser azul obviamente porque acaba de salir también boa hancock que es runner azul así que dudo mucho que voy a sacar otro personaje azul ojo puede que sea azul pero le voy a comentar porque a mí me parece que uno es azul y vamos a ver el inicio y es el inicio que miren yo este personaje para mí les digo sinceramente va a ser elemento rojo chicos no sé si va a ser attacker defender o runner pero para mí va a ser elemento rojo eso no estoy 100% seguro pero estoy casi segurito casi segurito que estoy que puede ser rojo la verdad porque porque en el trailer nos muestran cosas que podemos llegar a pensar que bueno está podría ser un elemento rojo azul azul medio como que lo descarto rojo verde podría ser pero para mí va a ser rojo primero que nada porque veo bueno vemos que chiqui ataca a luffy o niojima y elemento verde o sea no sé me hace sensación no le hace no sé ahí lo tira a luffy este y consigue también un busteo que no sé bien qué es este ahí podemos ver a chiquiti como un busteo y bueno luffy es un personaje elemento verde después el segundo persona que se enfrenta es garp que garp es un personaje elemento rojo puede ser su mismo elemento así que bueno igual le pega bastante garp es que sea sincera le pega bastante garp y bueno ahí este ahí lo venza garp y después hace otro ataque y venza roger roger es un elemento verde o sea se enfrenta a dos elementos verde y un elemento rojo así que supongo yo en conclusión no sé viendo esto me parece a mí que bandanos quiere dar una pista que este personaje tal vez es elemento rojo no lo sé la verdad que no tengo ni idea tampoco de lo que hacen las diferentes habilidades no sé si ya se filtró o que yo únicamente estoy viendo este tráiler y más o menos lo que yo deduzco este tráiler así como chicos esto más o menos lo que nos trae el juego de one piece multi rush este personaje y y bueno voy a darles mi punto de vista si la verdad que es que leí muchos comentarios en diferentes redes sociales de que tal vez este personaje no vale mucho la pena tirar o cosas por así el estilo y que debe ser un personaje de 100% equipriable y de bueno todas esas cosas yo voy a dejarle mi punto de vista la verdad que este personaje a mí me interesó me gustó bastante lo sincero me gustó me resultó no sé parece entretenido usarlo y también lo quería comentar vamos poner una imagen épica y ahí va una imagen épica mientras vamos comentando chicos este personaje este yo no la verdad que no sabría decirles si hacen un personaje exclusivo únicamente para el tipo de banners estos de películas que están saliendo últimamente por ejemplo ahora de the strongest que salió volvió a salir sabo smoker doulas y ahora boahango que es el nuevo personaje y ahora ahora ya arrancan con strong world que es otra película diferente a esta y ya arrancan con otro personaje es chiqui que es el personaje este enemigo principal de esta película y la verdad que considero que si son personajes exclusivamente de las películas ahí sí les recomendaría tirar chicas les recomendaría tirar porque porque si no tal vez no lo pueden volver a conseguir chicos imagínense pasó muchísimo pasó casi dos años o tres años más o menos no tres años creo que no pero pasó como dos años seguro de que este del personaje de los personajes de de strongest chicos o sea volvieron recién ahora luffy también es el blue firmeable volvieron todos estos personajes porque más que nada porque va a ser una nueva película de red entonces tal vez por eso de banda y decidió sacar personajes de las películas hasta que llegue el día que comenté la fecha más el vídeo anterior que va a sacar un evento relacionado a la film red que va a ser en el juego de un pibón un tirgache entonces tal vez bandai no está metiendo personajes relacionados a las películas puede que el próximo personaje también puede que sea un personaje scott nuevo que sea relacionado a las películas eso estaría bastante bueno también me gustaría mucho y entonces esos personajes tal vez sean exclusivos chicos no sé si van a salir de nuevo van a ser ahora un nuevo banner que van a meter todos personajes de las películas o sea un banner diferente al scout y al bounty fest y a los banners ex en el cual puedes conseguir personajes únicamente relacionados a las películas no lo sé pero bueno bandai está haciendo este tipo de cosas que está subiendo está agregando todos los personajes de las películas y bueno yo la verdad que si es exclusivo les recomiendo que lo consigan chicos porque si no van a tener que esperar tal vez un año o dos años y no sabemos cuándo va a volver a repetirse una película porque yo creo que esto lo sacaron más que nada porque viene film red o sea hay una película entre medio que va a ser próximamente entonces no sé si van a sacar otra película de one piece dentro de un año o dos años no sé si después de esta la verdad yo supongo que si van a sacar más película de one piece puede ser pero este esa es mi duda chicos no sé si se va a ser exclusivo o no eso lo único que puede saber es bandai chicos es bandai este pero yo la verdad que si es exclusivo es es arriesgársela chicos es arriesgársela porque si no es exclusivo pueden hacerle skip perfectamente no pasa nada este bueno va a volver a repetirse la vez hay un boat y fest y vuelve a aparecer boa hancock doblas y shiki no sabemos pero este si es exclusivo chicos van a tener que esperar mucho tiempo para poder conseguirlo y si es un personaje muy bueno muy top por ejemplo boa es bastante buena y también los personajes de stampede el rebor que le metieron son hermosos a mí me encantaron eso el sabo es uff es pan no sé un pan dulce no sabía que decir chicos es hermoso este así que bueno chicos yo la verdad que les recomiendo eso tal vez pueden gastar una cantidad de gemitas ahí nada más para conseguir una copia y ya está con una copia yo creo que estaría bastante bien conseguir este personaje tal vez bueno si les gusta mucho 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 y tienen toda la cantidad de gemas que ustedes quieran pero traten de también ahorrar porque va a venir el pin red así que no gasten muchas gemas por este personaje esperemos que banda y sea generoso y nos trae un step aunque dudo mucho pero podría traer en este porque no un step donde podríamos conseguirlo aseguradamente que sea por ejemplo parecido al page one o al ulti en el cual agrega un step que está bastante bueno porque podríamos conseguir tickets para poder conseguir a cualquiera de estos personajes que eran boost y festival así como chicos espero que no sé es eso chicos tirar o no depende de cada uno y también depende de si yo les recomiendo más si este personaje va es exclusivamente para las películas y no va a salir dentro de dos años o un año o un año y medio más o menos este ahí si podrían tirar y si no no tienen chicos pero no vamos a saber hasta que no terminen esto van a chicos es lo peor de todos que no vamos a ver porque van de tampoco nos va a decir no no estos personajes son exclusivos no no le va a salir no sé que no sé cuánto tienen por eso sí o sí eso la verdad que creo que no 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 sé si van de lo va a decir pero está en lo que hay chicos es lo que hay yo no sé si voy a tirar la verdad no sé si voy a tirar porque me tienta mucho me tienta mucho sí y bueno aparte de eso les quiero después mostrar unas cosillas que les quiero traer al canal el tema que no pude traerles porque mi laptop estaba rota así que bueno así bueno chicos este esas cosas quería decirles bueno se van a tirar por él si no se están emocionados que salga si no quieren que salga o bueno yo creo que todos queremos que salga porque la verdad que está bueno que haré un nuevo personaje y más que nada relacionado a las películas pero este ustedes qué opinan van a tirar por él lo van a esquivar o van a tirar por fin red déjenme por favor en la caja de comentarios me encantaría saber su opinión y siempre lo voy a leer siempre lo todos los mensajes que ustedes me ponen a veces hay unos que no lo llevo a responder pero siempre les pongo corazón o una manito o algo por el estilo y bueno chicos este espero que haya pasado lindo y bueno yo la verdad que estoy bastante contento porque volvimos a retomar con una nueva computadora el hermoso canal que nos demás me encanta este canal y me encanta la unidad que tenemos chicos la verdad que son unos capos y unos genios así bueno chicos nuevos para el próximo vídeo hasta luego mis jóvenes caballeros unidad que nos vemos en el próximo vídeo y